Vamos a ver cómo compilar el kernel Odebian, lo primero que debemos hacer es obtener las fuentes desde kernel.org, copiamos la dirección de la fuente, nos vamos ahora a un terminal y con la orden WGET procedemos a realizar la descarga, copiamos el URL y empieza el proceso de descarga. Según el tipo de conexión que tengamos esto durará algún tiempo, acá para ahorrar espacio y también tiempo yo adelanto el video, ok, casi listos, ok, ahora eso que acabamos de descargar debemos moverlo al directorio de trabajo o a CRCRC, utilizamos la orden MB lo que acabamos de descargar y en el directorio USR-CRC, muévelo al directorio USR-CRC, ok, como ese va a ser nuestro directorio de trabajo vamos a entrar a ese directorio CD-USR-SRC. Bien, estando allí procedemos a descomprimir el archivo con la orden TAR, TAR, descomprimir el archivo comprimido con BZ2 viendo el archivo Linux-632.2. Bien, este proceso también se va a tardar algo, nuevamente adelanto el video, ok, ahora procedemos a borrar el enlace RM-Linux para hacer un nuevo enlace con el directorio que acabamos de descomprimir, que en este caso es Linux-2632.2 y creamos el enlace simbólico a Linux, ok, ahora procedemos a entrar a ese directorio que acabamos de crear o enlazar, CD-Linux, y desde allí es donde vamos a configurar nuestro kernel utilizando MakeMenuConfig, ok, este programa basado en N-Curses nos va a permitir seleccionar las diferentes opciones de nuestro kernel a través de un listado de opciones que se nos va a presentar, ahí vemos el menú principal, podemos ir navegando por las diferentes opciones, por ejemplo podríamos estar interesados en compilar el driver para las tarjetas inalámbricas PROACON 43, por ejemplo 12, que es la mía, para ello entonces buscamos las diferentes opciones, actualmente estamos en Network Device Support, ubicamos entonces lo relacionado a la inalámbrica, wireless LAN, ubicamos la segunda opción, wireless LAN y nos vamos hasta el módulo B43, a ver, ok, ahí estamos, no hay legacy, vamos a compilar el actual, en ese sentido podemos seleccionarlo, bien, como parte del kernel, como módulo, o simplemente parte del kernel, o simplemente deshabilitarlo, yo lo voy a dejar como módulo, bien, una vez que hemos hecho las opciones, le vamos a dar a EXIT, EXIT, hasta que caigamos nuevamente en el menú principal, EXIT, ok, ahí estamos casi en el menú principal, EXIT, ahora esto guardará la configuración en el archivo .config, bien, una vez llegado a este punto, lo que falta es compilar el kernel, para eso vamos a utilizar el, la herramienta de Debian, MAKE-KPKG, la primera opción que le pasamos es el número de versión del paquete, en este caso LNB1, con el menú menos revision, lo siguiente es el initRD, para que compile la imagen del initRD, y además le indicamos que compile el kernel y los headers del mismo, eso creará dos paquetes, uno para el kernel y otro para el headers, este proceso también se llevará un tiempo, dependiendo de las opciones que tengamos y del procesador que tengamos, yo nuevamente adelanto el video, bien, ok, si no hay errores, al final lo que nos va a quedar es un, un punto DEP, el cual es el que vamos a instalar, para tener ya configurado nuestro kernel en el group, para eso utilizamos la orden de PKG, menos y, punto, punto, para decirle que va a estar, o que va a quedar en el directorio de arriba, en el directorio superior, al actual, eso es, va a estar en el VCRSRC, y le indicamos el paquete, una vez que le hemos dicho, él automáticamente realizará todos los pasos de instalación, dentro de los cuales está el update group, bien, el cual ya va a editar nuestro archivo de configuración de group, y va a colocar la imagen del kernel que acabamos de compilar, de forma que la próxima vez que reiniciemos la máquina, eso va a estar disponible, o ese kernel va a estar disponible para arrancar, vamos a verificar ahora que nuestro, nuestra imagen se ha instalado como un paquete más del sistema, bien, en el siguiente listado debe aparecer nuestro kernel que hemos compilado,